Hola, hola muchachos, que tal, que tal Ya vamos a esperar unos 30 segundos Ya para que los muchachones vayan ingresando Ya antes de poder empezar a resolver estos ejercicios Hoy día nos toca trabajar ángulos entre rectas paralelas Así que vamos a esperar 30 segundos muchachones Antes de poder resolver estos problemas A ver, esperamos 30 segundos chicos 30 segundos y me dicen su posible respuesta del primer ejercicio Por ahí nos están diciendo, según el gráfico, M y N O sea, las rectas M y N son paralelas Si nos están pidiendo calcular beta, ¿no? Ya, vamos a esperar ahí unos 30 segundos chicos 30 segundos Comenzamos Ya, a ver que dicen por ahí muchachones ¿Cuál sería la respuesta del problema número 1, ya? Ya, mira, en este caso nos están pidiendo calcular beta Ya, nos están diciendo cuál es el valor de beta Ya, mira, en este caso vamos a desarrollar este problema Ya, lo que nosotros vamos a hacer acá es fijarnos las posiciones de los ángulos En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer acá lo siguiente Como nosotros lo vemos, los ángulos en el lado derecho Nosotros vamos a decir lo siguiente Que la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 por el número de segmentos O sea, sería así Sumamos estos ángulos Que en este caso, ¿cuánto me estaría dando? 13 beta Más cuánto? Más 35, ¿sí o no? Este es igual a qué cosa? A 180 ¿Por quién? Por el número de segmentos Ahora, ¿qué segmentos nosotros vamos a considerar? Este que sería 1 Y este de acá que sería 2 O sea, que en este caso ¿Sería cuánto? 180 por 2 360, ¿no? Ahora, el 35 va a pasar a dónde? Va a pasar a restar ¿Cuánto sería? Sería 325 Pero como el 13 va a pasar a dividir beta ¿Cuánto es lo que me quedaría? Me quedaría 25, ¿sí o no? Entonces, esa sería la respuesta del primer problema Que sería avioncito, ¿no? Ahí está Entonces, hemos resuelto La pregunta número 1 Muy bien A ver, ahí está Chicos, le pueden tomar captura de pantalla Ya, para pasar al siguiente problema Muy bien Listo Ahora sí vamos a pasar al segundo problema A ver, ¿cuál sería la respuesta ahora, chicos Del segundo problema? Por ahí nos están diciendo En el gráfico L1 y L2 Son paralelos Y nos están pidiendo calcular 6X Ya A ver, ¿cuál debería ser la respuesta, entonces, chicos Del problema número 2? Ya, por ahí nos están diciendo Que la respuesta es la C Ya, vamos a ver, entonces ¿Cuál debería ser la respuesta de este problema? Ya, mira En este caso nos están dando, pues Dos rectas paralelas y una secante Las posiciones de estos ángulos Nos indican que estamos trabajando con dos ángulos conjugados internos Entonces, en este caso ¿Qué es lo que nosotros debemos ver? Debemos ver que como son ángulos conjugados internos La suma de ellos viene a ser 180 O sea, sería así 4X más X Viene a ser 10X Más 10 más 70 Viene a ser 80 Y este es igual a cuánto? A 180, ¿no? Sabes que el 80 pasa a restar En la cual me quedaría cuánto? Me quedaría 100, ¿no? Pero el 10 tiene que pasar a dividir Y si el 10 pasa a dividir ¿Cuánto es lo que me sale? Me sale 10, ¿verdad? Pero recuerda que me están pidiendo 6X Entonces, si a mí me piden 6X ¿Cuál sería la respuesta? 60, ¿no? O sea, que la clave de la pregunta número 2 Viene a ser enanito, ¿no? Porque recuerda que acá te están pidiendo ¿Cuánto vale 6X? Ya, no te están pidiendo X Sino más bien cuánto vale 6X, ¿no? Ahí está Le pueden tomar captura de pantalla, muchachos Para pasar al siguiente problema ¿Ya? Muy bien Listo Ahora sí, vamos a pasar al siguiente problema Chicos, no se olviden Tocar en este caso Su pantallita full Para que puedan aumentar la cantidad de me gustas ¿Ya? Toquen su pantallita full, chicos ¿Ya? Ahí está Entonces, esas son las dos preguntas, chicos Que ya hemos comenzado a resolver La primera y la segunda En este caso La primera también tú puedes hacer por acá Una prolongación, ¿no? Y acá también puedes hacer una prolongación Y este ángulo lo puedes pasar acá Como ángulo alterno interno, ¿sí o no? Para que después tú puedas decir Mira, ve Yo tengo un triángulo Donde se está viendo los tres ángulos externos En la cual la suma vale 360, ¿no? Y es lo mismo que nos está dando acá O sea, tienen ahí varias formas de poder trabajar ¿Listo? Muy bien A ver ¿Cuál debería ser la respuesta, chicos Del problema número 3? Ahí está ¿Cuál es la respuesta del problema número 3? Ya, muy bien Por ahí nos están diciendo Que la respuesta de este problema Viene ser 50, ¿no? Ya, mira En este caso, pues Nos están diciendo Según el gráfico L1 y L2 son paralelas Y nos están pidiendo calcular 2X, ¿no? Ahora Tenemos dos paralelas Y una secante Y estos ángulos Se llaman ángulos alternos internos ¿Eso qué significa? Que estos ángulos son iguales 3X más 30 Es igual a qué cosa? A 5X menos 20, ¿no? El menos 20 pasa al otro lado Pasaría con signo positivo En la cual estaría sumando con el 30 Y me quedaría 50 Y el 3X pasa a restar Con lo cual me quedaría 2X ¿Eso qué significa? Que como ya me están pidiendo 2X Rápidamente vas a marcar tu respuesta En la cual dirías que sale B50, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 3? Viene ser B, ¿no? Ahí está, muchachones Esa sería la respuesta de ese problema Muy bien Ahora sí Vamos a pasar al siguiente problema Ya, a ver Vamos a pasar al problema número 4 Ya, por ahí nos están dando Este problemita de acá Ya, a ver ¿Qué opinan? Ahí ustedes, muchachones Respuesta de la 4 Ya Recuerden que los que quieren Ver más videos así Les invito a pasar por mi canal de YouTube Ya que en mi canal de YouTube Van a ver más contenido de esta manera También se les invita, chicos A que puedan formar parte De la Academia Aprendiendo Matemáticas Ya que en verano vamos a abrir Lo que es el ciclo verano Ya para el ciclo escolar Y el ciclo preuniversitario Así que se les invita A poder formar parte allí Obviamente las clases Si son pagadas Es un pequeño precio Nada más Pueden preguntar por ahí Ya, a ver ¿Cuál es la respuesta? Por ahí nos están diciendo Que sale 35, ¿no? Ya, muy bien Vamos a ver por acá Nos están diciendo Que según el gráfico L1 y L2 son paralelas L1 y L2 son paralelas, ¿no? Y me están diciendo también Que L3 con L4 son paralelas, ¿verdad? Y me están pidiendo entonces Calcular beta Ya Lo primero que te tienes que fijar Es acá Entre L3 y L4 ¿Por qué? Como son paralelas Date cuenta que las posiciones De los ángulos También nos permiten decir Que la suma Bueno, en este caso Son ángulos conjugados internos Donde la suma vale 180, ¿no? O sea, sería así 6 theta Más 90 Es igual a ¿Qué cosa? A 180, ¿sí o no? Tú sabes muy bien Que el 90 Va a pasar a restar Que te quedaría 90 Sabes muy bien Que el 6 pasa a dividir Y en la cual Theta, ¿cuánto me vale? Me vale 15, ¿sí o no? Entonces ya encontramos El valor de theta Ahora, vamos a aprovechar El paralelismo de L1 y L2 Y vamos a ver Algunos segmentitos Que nos van a ayudar Pues a aplicar La regla del serrucho En este caso Tenemos este segmento Tenemos este segmento Y tenemos este segmento Para aplicar La regla del serrucho Necesita los ángulos Por las posiciones Que están en los segmentos Tenemos ángulos Que están a la izquierda Y ángulos Que están a la derecha Que al sumarlos Nos darán pues Una igualdad Entonces ahí me mira Ángulo que mira a la izquierda Ángulo que mira a la izquierda ¿Quién es el ángulo De la derecha? Es este Y es este angulito Pero como sabemos Que este es 90 Este es 90 Entonces ahí está ¿Qué podemos decir por acá? Mira ve Que 2 beta Más 6 theta ¿No? Mira 2 beta Más 6 theta Es igual a qué cosa A 90 Ya Más 4 theta ¿No? Ahí está 4 theta ¿Verdad? Pero date cuenta Que 6 theta Con 90 Son iguales Porque mira Si theta vale 15 6 por 15 es 90 O sea que Se va a tener que ir Yo por acá Le saco la mitad Y le saco la mitad Que me queda 2 O sea al final Me estaría quedando beta En el lado izquierdo Y en el lado derecho Me quedaría 2 theta Pero como theta vale 15 Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 30 ¿No? Entonces ya encontramos El valor Del beta ¿No? Entonces ¿Cuánto sería? Sería casita ¿No? Y ahí está Y hemos resuelto La pregunta Número 4 ¿Listo? Ahí está chicos Entonces no se olviden Compartir la transmisión De hoy día Tocar su pantallita Full Para que puedan aumentar La cantidad de me gustas Y así puedan ingresar Más espectadores Al igual que compartir La transmisión Muy bien Listo Ahora sí vamos a pasar Al siguiente problema Muy bien Ahora vamos a pasar Entonces al problema Número 5 ¿No? Ya a ver ¿Cuál es la respuesta Chicos del problema Número 5? ¿Cuál debería ser La respuesta De ese problema Muchachones? Por ahí nos están diciendo Según el gráfico L1 y L2 Son paralelos Y nos están pidiendo Calcular alfa ¿No? Ya a ver ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es la respuesta Ahora de este problema? Opiniones muchachones De este problema A ver ¿Qué dicen por ahí chicos? ¿Qué dicen por ahí? Respuestita Del problema Número 5 Por ahí nos están diciendo Que L1 Y L2 Son paralelas Y nos están pidiendo Calcular En este caso Alfa ¿No? Ya mira Lo mismo que nosotros Hemos hecho en el primer problema ¿No? Mira las posiciones De los ángulos ¿No? Mira las posiciones De los ángulos O lo trabajas Como el primer método O el segundo método En este caso Vamos a trabajar Con el segundo método ¿No? Vamos a prolongar Por acá Y tú sabes muy bien Que este angulito De acá Lo puedo pasar A esta posición Como ángulo Alterno interno ¿Sí? Pero te puedes dar cuenta Que nosotros Podemos ver por acá Que en este triángulo Lo que nosotros Vamos a tratar De poder ayudarnos A resolver el problema Es que nos estamos Enfocando En los ángulos Exteriores Y tú sabes Que la suma De los ángulos Exteriores Viene ser 360 O sea 6N Más 4N Más 8N Viene ser 18N Este es igual A qué cosa A 360 Donde si el 18 Pasase a dividir Me quedaría 20 ¿No? O sea ¿Eso qué significa? ¿Tú cuánto vales? Tú vales 120 ¿No? Ahí está Pero profe Todo este de acá Es un ángulo llano Como es un ángulo llano Que vale 180 Al tener 120 Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 60 ¿Sí o no? Pero como todo este ángulo De acá Viene ser un ángulo recto ¿No? O vienen a ser acá Dos ángulos suplementarios Donde la suma es 90 Entonces alfa ¿Cuánto vale? Vale 30 ¿No? Y ya está Entonces me están pidiendo alfa Por eso la respuesta Viene ser enanito ¿Listo? Ahí está Entonces le pueden tomar Captura de pantalla Chicos Para pasar al siguiente problema Muy bien Ahí está Ahí está Respuestita del problema Número 5 Muy bien ¿Listo? Ahora sí vamos a pasar Al siguiente problema Ya A ver Opiniones muchachones Del problema Número 6 Respuestita de ese problema A ver ¿Qué dicen por ahí muchachones? Respuesta de las 6 Por ahí nos están diciendo En el gráfico Nos están diciendo Que calcule X Si L1 Es paralelo a L2 ¿Cuál es la respuesta muchachones? De ese problema Ya Por ahí nos están diciendo Que sale 60 Muy bien Vamos a ver entonces Cuál debería ser La respuesta De este problema Muy bien Mira Vamos a hacer acá Lo siguiente ¿No? Se supone que acá Nos están dando Que este ángulo Vale X Pero date cuenta Que este X Es la suma De este ángulo Más este ángulo O sea que yo por acá Le puedo poner A ¿No? Y abajito pues Me puede decir Mire profesor El X Es igual a A más Theta ¿Si o no? Ahora Si tú quieres saber Cuánto vale este ángulo Este ángulo Viene ser Theta más A Pero como nosotros Estamos viendo Esta relación Entonces acá Mira ve X ¿Listo? Ahí está También podemos decir X Pero este 2X Mira ve Lo voy a pasar Esta posición Como ángulos Correspondientes ¿No? Al ver acá Dos paralelas Y una secante Este ángulo Lo puedo pasar Esta posición Como ángulos Correspondientes Pero tú sabes Muy bien Que si yo sumo Este ángulo Más este ángulo Son ángulos Suplementarios Donde la suma Es 180 X más 2X Viene ser 3X Con lo cual Yo diré Que viene ser 180 ¿No? Pero el X ¿Cuánto vale? Vale 60 ¿No? Y ya está Entonces Eso es lo que me están pidiendo Por eso la respuesta Del problema número 6 Viene ser Casita Pues muchachos ¿No? Y ahí está Entonces hemos resuelto El problema Número 6 Ahí está Captura de pantalla Chicos Para pasar Al siguiente problema ¿Bien? Si le pudieron tomar Captura de pantalla Muy bien Ahora si vamos a pasar Al siguiente problema A ver El siguiente problema Es el problema Número Lo vamos a reducir Por acá El problema Número 7 ¿No? Ya A ver ¿Qué opinan por ahí Muchachos? Recuerden Que los que quieren Volver a ver La transmisión De ahora Lo pueden ver En mi canal De YouTube Ahí también Van a ver Un montón De desarrollos De ejercicios Digiometría Trigonometría Aritmética Algebra Arcionamiento Matemático También recuerden Que el 3 de enero Estamos aperturando El ciclo escolar Y el ciclo Pero universitario Donde se va a aprender Pues matemática Desde cero Ya Matemática Desde cero Así que les invito A formar parte De ese grupo Muy bien Ya A ver ¿Cuál es la respuesta Ahora Del problema Número 7 Ya que ahí Nos están diciendo Que en el gráfico Calcule El valor de x Sabiendo de que L1 y L2 Son paralelas A ver ¿Qué opinan por ahí? Y ya Nos están diciendo Que la respuesta De ese problema Viene ser 60 Vamos a ver Entonces ¿Cuál es la respuesta De ese problema? ¿No? Ya Vamos a esperar Ahí algunos segunditos Chicos En la cual Pues me dirán Su posible respuesta Muy bien A ver A ver ¿Cuál es la respuesta De ese problema? Ya Muy bien 45 Es 60 Ya Vamos a ver Acá lo siguiente ¿No? Nuevamente Como L1 y L2 Son paralelas Mira Ve Esta secante De acá Yo puedo hacer Que este ángulo Pase a esta posición Como ángulos opuestos Por el vértice Y este theta También lo puedo Pasar a esta posición Como ángulos Opuestos por el vértice Ahora Por el paralelismo De los dos Yo puedo seleccionar Pues los segmentos En los cuales Pues me permitirán A mí Aplicar la regla Del cerrucho ¿Eso qué significa? Que la suma De los ángulos Que están a la izquierda Va a ser igual A la suma De los ángulos Que están a la derecha En este caso Solamente es uno Entonces ¿Qué diremos? Que x es igual A alfa más theta ¿No? Ahora Este 2 theta Pasará a esta posición En la cual Será 2 theta ¿No? Opuestos por el vértice Y acá también puede ser Opuestos por el vértice ¿No? Pero no te vayas a olvidar Que x vale Alfa más theta Por lo tanto Todo este ángulo De acá Que yo puedo ver Es un ángulo llano O los ángulos Que están acá Son suplementarios O sea que La suma de los 3 Viene a ser 180 Entonces diremos 2 alfa más alfa Viene a ser 3 alfa Más Theta más 2 theta Viene a ser 3 theta En la cual me daría 180 ¿No? ¿Y qué hacemos acá? Le sacamos tercia Tercia, tercia Y alfa más theta ¿Cuánto vale? Vale 60 ¿No? Pero como en el dato anterior Habíamos encontrado De que alfa más theta Vale x Entonces solamente Lo reemplazamos Y así pues Hallamos lo que me está pidiendo El problema El valor de x Por eso la respuesta El problema número 8 Recuerden que no se olviden Suscribirse a mi canal De youtube Y los que quieren formar Parte de la academia Aprendiendo matemáticas Donde solamente Vamos a trabajar matemáticas Me pueden escribir Este numerito Para darles Los cursos Los El temario Y el horario ¿No? Obviamente también Los precios Así que Pueden preguntar Sin ningún compromiso Chicos Ya a ver ¿Cuál es la respuesta Del problema número 8? Por ahí me están diciendo Que sale 10 Entonces vamos a corroborar Que la respuesta De este problema Sea 10 A ver Alguien más por ahí chicos Que haya resuelto El problema Número 8 Y que nos diga Cuál debería ser La respuesta De ese problema Ya mira En este caso Nos están diciendo Que L1 y L2 Son paralelas Y lo que me están pidiendo Es calcular teta ¿No? Lo que tú puedes ver Es que este ángulo Lo puedo pasar A esta posición Como puestos por el vértice ¿Sí o no? Ahí está Teta más alfa ¿Verdad? Ahora Nosotros podemos fijarnos En este triangulito De acá Y te das cuenta Que yo tengo Alfa Y tengo 90 Sabes muy bien Que la suma De los ángulos internos Del triángulo Es 180 Pero al tener 90 más alfa ¿Qué ángulo Debería ser este Para que en su suma Sea 180? 90 Menos alfa ¿Listo? Ya lo tenemos Ahora Mira En este caso Física No muchachos Solamente Matemática preuniversitaria Nada más No pura matemática Geo Trigo Arimética Algebra Racionamiento Matemático Ya mira Todas estas líneas Que estoy remarcando Me permiten a mí Obviamente trabajar Con la regla Del serrucho Entonces ¿Qué nos dice? Que la suma De los ángulos Que están a la izquierda Va a ser igual A la suma De los ángulos Que están a la derecha ¿No? En este caso Yo voy a sumar Teta más alfa Más 90 menos alfa ¿Cuánto nos estaría dando Por acá? Mira ve Teta más alfa Más 90 menos alfa Es 90 más teta ¿No? Ahí está Y la suma De los ángulos Que están a la derecha Es 2 teta más 80 ¿Listo? Ahí está Entonces ¿Qué hacemos? El 80 pasa a restar Que me queda 10 Y el teta pasa a restar Entonces Que me queda teta Y es justamente Lo que me están pidiendo Y es por eso Que la respuesta Del problema Número 8 Es dadito ¿Ya? Ahí está Sí Ahí lo van a ver Chicos En mi canal de YouTube Hay un montón De desarrollos De ejercicios Chicos Hay un montón De desarrollos De ejercicios ¿Ya? Para el ciclo Preuniversitario Chicos El horario Es de 7 de la noche A 8 y media Y el ciclo escolar Tienes de dos horarios Tienes el de 4 a 5 y media Que es de primero y segundo Y de 5 y media A 7 Tienes los de Tercer y cuarto ¿Listo? Ahí está Muy bien A ver Entonces Le pueden tomar Captura de pantalla Ese viene a ser entonces El problema Número 8 ¿Ya? No se olviden Compartir la transmisión Chicos No es virtual Chicos Es virtual Es virtual Ya Es virtual Muchachos Lo único que van a hacer Chicos Es sentarse En su casita Y escuchar la clase Porque la clase Va a ser grabada Y se va a entregar Todos los ejercicios Desarrollados Así que Lo único que tienen que hacer Es prestar atención Ya A ver ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 9? ¿No? Porque ahí nos está diciendo Que hallemos La medida Del ángulo generado Por la recta L1 Y por la recta L2 A ver ¿Qué dicen por ahí Muchachones? ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 9? A ver ¿Qué opinan Por ahí chicos? En respuesta De ese problema Nos están pidiendo El ángulo formado Por L1 Y L2 ¿No? El ángulo formado O sea Se supone que por ahí Vamos a tener que prolongar Y evidentemente Donde hay ese punto Pues de corte Por eso les decía Su ley El horario de clases Para el nivel pre Es de 7 de la noche A 8 y media Y el nivel escolar Es de 4 a 5 y media Y de 5 y media A 7 de la noche Por eso Me pueden escribir Al número Para darles Toda la información Por acá nuevamente Les voy a dejar El nombre de mi canal De YouTube Para que se puedan suscribir Ya que ahí Ustedes Van a ver Más videos Así Listo Nuevamente por acá Les voy a pasar Mi número Para que puedan Preguntar Chicos ¿No? Y así pasarles Toda la información Ya Muy bien A ver Respuesta de la 9 Alguien por ahí Si lo pudo hacer El problema Número 9 Ya Mira En este caso Vamos a hacer lo siguiente ¿No? Dice Del gráfico Calcule la medida Del ángulo Entre L1 y L2 O sea ¿Qué hacemos? Acá prolongamos Y acá también Prolongamos ¿No? Ahí está ¿Listo? O sea que prácticamente Lo que me están pidiendo Es justamente Ese angulito Que le voy a poner X De repente Por ahí Se te puede ser Muy dificultoso Pero no te hagas Problema Porque en este caso Yo puedo trazar Una paralela A L2 ¿No? Yo puedo trazar Una paralela A L2 ¿Listo? Ahí está Trazo una paralela A L2 Y acá yo le voy a poner L3 ¿No? Evidentemente Está pasando Por este punto ¿No? Muy bien Y ahora ¿Qué es lo que nosotros Vamos a hacer? Vamos a observar Estos segmentos ¿No? Y podemos aplicar ¿Qué cosa? La regla del serrucho ¿Sí o no? Podemos aplicar La regla del serrucho Donde lo que necesitas Son los ángulos Que están a la derecha Acá le voy a poner M ¿Listo? La suma de los ángulos Que están a la derecha Va a ser igual A la suma de los ángulos Que están a la izquierda ¿Sí o no? Y ahí está ¿Quiénes están a la izquierda? 40 50 Y 70 40 más 50 Viene ser 90 más 70 160 ¿No? Por acá puedes poner 160 Más Perdón Igual Porque ya sumaste Los tres ángulos ¿Es igual a qué cosa? A M Más 10 Más 20 Más 90 90 más 10 Viene ser 100 Más 20 120 Más M ¿No? A ver 90 Más 20 Más 10 Más M ¿No? Ahí está Mira a ver 90 Más 20 Más 100 O sea 90 más 10 Viene ser en este caso Viene ser 100 120 ¿No? 120 ¿Listo? Más que M M ¿No? Y ahí está Entonces por acá ya me puede decir ¿De qué M cuánto vale? Vale 40 ¿Verdad? O sea ¿Cuánto vales tú? Vale 40 ¿Verdad? Muy bien Tengo 40 Este angulito Tengo 90 Pero tú sabes que todo este angulito de acá es un ángulo llano 90 más 40 Viene ser ¿Cuánto? 130 ¿Cuánto me falta? Me falta 50 ¿No? O sea que este angulito vale 50 Ahora ¿Qué es lo que tú puedes ver? Profesor L3 con L2 Vienen a ser paralelas O sea que este ángulo lo puedo pasar a esta posición como ángulo alterno interno Y prácticamente ya te salió la respuesta del problema número 9 Que es 50 ¿No? Porque date cuenta que me están pidiendo el ángulo que forman L1 y L2 Y ya está Entonces esa es la respuesta del problema número 9 Listo Ahora sí Vamos a marcar la clave Ya que por acá está Entonces nos está saliendo 50 ¿No? Ya Ahora sí vamos a pasar al siguiente problema Que es el problema número 10 Ya A ver ¿Qué opinan por ahí ustedes muchachos? Respuesta de ese problema Por ahí nos están diciendo que L1 y L2 vienen a ser paralelas Y me están pidiendo Bueno Nos también nos están diciendo que M y N son paralelas Y nos están diciendo que beta menos omega Viene a ser ¿Cuánto? Viene a ser 30 ¿No? Calcular el valor de X Ya A ver ¿Qué opinan por ahí ustedes muchachones con respecto a ese problema? Respuestita Respuestita de ese problema A ver ¿Qué dicen por ahí ustedes muchachones? Respuesta del problema número 10 ¿Qué opinan por allí? Respuesta de ese problema ¿Opiniones chicos? Opiniones Respuesta Respuesta A ver ¿Qué opinan? Por ahí no sé Ya les dije que se tienen L1 y L2 paralelas M y N paralelas V menos teta Viene a ser 30 ¿Qué opinan por ahí ustedes? Ya por ahí nos están diciendo entonces que la respuesta del problema viene a ser ¿Cuánto? 140 Eso de ahí lo vamos a tratar de verificar ¿No? Muy bien Ya mira Lo primero que debemos ver acá es L1 y L2 y mira las posiciones de estos ángulos ¿Ya? Acá puedes trabajar de dos maneras Tú puedes decir lo siguiente Que la suma de este ángulo Este ángulo Este ángulo Y este ángulo Sumen los cuatro ángulos señalados recién en 180 Pero también puedes decir que la suma de estos tres ángulos es igual a este ángulo O sea Alfa más beta más teta Sería este ¿No? Alfa más beta más teta ¿Listo? Ahí está Eso podemos decir Ahora ¿Qué más podemos ver por acá? Ya En este caso vamos a ver lo siguiente Como M y N son paralelas Y acá esta recta L1 Trabaja como secante Yo puedo trabajar que este ángulo Pase esta posición como ángulo correspondiente O sea que sería alfa más beta más teta ¿No? Ya muy bien Ahora si tú te fijas muy bien Tú tienes este de acá Y este de acá paralelas ¿No? Y por acá mira ve Al trazar estos segmentos Tú tienes dos segmentos a los cuales tú puedes trabajar Con la regla del serrucho ¿No? Y puedes decir que la suma de los ángulos que están a la izquierda Va a ser igual a la suma de los ángulos que están a la derecha Entonces ¿Qué diremos? Tres alfa Más beta Más teta Es igual a qué cosa? A dos beta ¿No? Muy bien Entonces que tengo tres alfa Es igual a qué cosa? El beta pasa a restar Y el teta también pasa a restar ¿No? Y date cuenta que este de acá ¿Cuánto vale? Vale treinta ¿No? Pero el tres va a pasar a dividir Y alfa ¿Cuánto vale? Vale diez ¿No? O sea ¿Eso qué significa? Que acá ¿Cuánto tienes? Acá tienes veinte Acá tienes diez ¿No? O sea este de acá vale diez Ya pues ¿Cuánto vale todo esto? ¿Cuánto vale todo este ángulo X? Si tengo diez tengo veinte Ciento treinta O sea ¿Cuánto vale este de acá? Ciento cincuenta ¿No? Y ya está O sea que ¿Cuál es la respuesta del problema número diez? Viene ser casita ¿No? Entonces ya hemos resuelto el problema número diez ¿No? Y ahí está Hemos resuelto el problema número diez ¿No? Muy bien Tomen la captura de pantalla chicos Tomen la captura de pantalla Para pasar al siguiente problema Muy bien Listo Vamos a pasar entonces En breve al siguiente problema Muy bien Listo Ahora sí vamos a pasar con el siguiente problema Ahí nos están pidiendo entonces Mira ve Nos están diciendo En el gráfico L1 y L2 son paralelas Y nos están pidiendo que calcule beta ¿No? Ya ahí está Nos están pidiendo que calcule beta En el problema número once Muy bien A ver ¿Qué dicen por ahí ustedes chicos? ¿Cuál es la respuesta de ese problema? A ver opiniones Opiniones muchachones Respuesta de este problema Ya mira En este caso Lo que podemos hacer Es aprovechar Gracias Cindy Por ese tiktok Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por ese tiktok Muy bien Ya mira En este caso lo que tú puedes hacer Es que como M y N son paralelas Tú puedes prolongarse o no Tú puedes prolongar Y cuando tú vas a prolongar Tú puedes pasar este ángulo A esta posición ¿Verdad? ¿Por qué? Por ángulo correspondiente Al tener dos paralelas y una secante Ángulos correspondientes Y puedes decir Y puedes decir que la suma De dos ángulos internos Es un externo O sea diremos Dos beta es igual a 90 Por lo tanto 90 ¿Cuánto vale? Vale 45 ¿No? Y ya lo tenemos Entonces ¿Cuál es la respuesta? Del problema número 11 Viene ser B Solamente hay nada más Haciendo una pequeña prolongación Y ya encontramos entonces La respuesta de ese problema Muy bien Listo Ahora sí Gracias Cindy Gracias Cindy Gracias por esos tiktok casos Gracias por esos tiktok casos Muy bien Listo Ahora sí vamos a pasar Al siguiente problema A ver dónde está Ya Vamos a pasar entonces Al problema número 12 Ahí está Muy bien A ver ¿Cuál es la respuesta Del problema número 12 chicos? Respuesta del problema Número 12 Ya No se olviden Tocar a full su pantallita Chicos Para que puedan Aumentar la cantidad De me gustas Y así pueden ingresar Más espectadores Ya Por acá Les voy a pasar Nuevamente El nombre de mi canal De YouTube Para que se puedan En este caso Suscribir Y los que quieren Formar parte De la Academia Aprendiendo Matemáticas Me pueden escribir A este numerito Para darles toda La información ¿Ya? Recuerden que las clases Comienzan el 3 de enero Tenemos el ciclo Pero universitario Y el ciclo escolar ¿No? Por ejemplo Estas preguntitas Se les puede plantear A los chicos De tercero y cuarto De secundaria ¿No? Listo Como para que tengan Una idea De todas maneras Por ahí ya tenemos El ciclo escolar En el ciclo Preuniversitario Muy bien A ver ¿Cuál es la respuesta Muchachones De este problema? Por ahí nos están diciendo Que debe de salir 60 Ya Muy bien Vamos a ver Entonces ¿Cuál debería ser Entonces la respuesta Correcta De este problema? Muy bien Ya por ahí nos están diciendo Que la respuesta De este problema Viene ser 36 Ya Muy bien Muy bien Muy bien Ya mira Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿No? Como tengo L1 Y L2 Y acá tengo una secante Este de acá Mira ve Lo puedo pasar A esta posición Como puestos por el vértice ¿No? Este teta También lo puedo pasar A esta posición Como puestos por el vértice Ahora Fíjate muy bien Que yo puedo Obviamente Fijarme En estos dos segmentos ¿Y por qué me fijo en ellos? Porque puedo aplicar La regla del serrucho ¿Qué me dicen? Que la suma De los ángulos Que están a la izquierda Va a ser igual A la suma De los ángulos Que están a la derecha O sea que X va a ser igual A alfa Más tetas ¿Ya? Mira Muy bien Ahora Si tú te fijas En este segmento Y en este segmento De acá Tú me puedes decir Nuevamente lo mismo Que la suma De los ángulos Que están a la derecha Va a ser igual A la suma De los ángulos Que están a la izquierda Pero solamente Tenemos 1 Pero como la suma De estos dos Tiene que ser igual a este Yo puedo poner acá 2 alfa Más 2 tetas ¿No? Pero Como alfa Más teta Vale x Y acá está duplicado Tú al final Me puedes decir Profe Este vale 2x ¿Y o no? ¿Eso qué significa? Que si yo sumo Ese 2x Con este 3x Me dan ángulos Suplementarios ¿Y eso qué significa? Que 2x Más 3x Viene a ser 5x Y este es igual ¿A cuánto? A 180 Lo que cabe decir De que x Vale cuánto 36 ¿No? Y ya está Entonces ¿Cuál es la respuesta Del problema número 12? Viene a ser Dadito Muchachos ¿Ya? Ahí está Le pueden tomar Captura de pantalla Chicos Para pasar Al siguiente problema ¿Ya? Sí Vamos a pasar Entonces Al siguiente Problemilla Muy bien Ahora sí Vamos a pasar Al siguiente problema Muy bien A ver ¿Qué opinan ahora Por el problema Número 13? Por ahí nos están diciendo En el gráfico Que calcule x No Dígale Desde el ángulo Donde ABC Es paralelo a L1 ¿Ya? A ver ¿Cuál es la respuesta? Recuerden chicos Que a las 10 y media De la noche Nuevamente Vamos a hacer Otra transmisión Pero continuando El tema de geometría ¿Ya? Ahí está Vamos a continuar A las 10 y media De la noche De hoy día Vamos a continuar Desarrollando Más ejercicios De geometría Ya por acá Nuevamente Les voy a pasar Mi número De celular Para que se puedan Comunicar conmigo Y así preguntar Con respecto A las clases De verano Solamente Vamos a trabajar Pura matemática Nada más Geometría Trigonometría Aritmética Álgebra Y razonamiento Matemático En el ciclo escolar Y en el ciclo Preuniversitario ¿Ya? Así que les invito A preguntar A las 10 y media De la noche Vamos a continuar Desarrollando Más ejercicios Chicos 10 y media De la noche Por ejemplo Ahorita son 6 y 40 Terminamos Acá 15 ejercicios Y después A las 10 y media Vamos a seguir Ya a ver ¿Cuál es la respuesta? Yo me lo sabía En alfa Dice Ya a ver ¿Cuál es la respuesta? Chicos Del problema Número 13 Por ahí Nos están diciendo En el gráfico Calcular X Si la bisectriz Del ángulo ABC Dice que es paralela A L1 Mira Nos están diciendo Que la bisectriz Del ángulo ABC O sea Este angulito De acá O sea Su bisectriz Es paralela A L1 Entonces por acá Pues nosotros Vamos a trazar Pues un segmento Que sea paralela A L1 Ahí está Listo Ya tenemos ahí Su paralela Entonces por acá Pues le voy a poner L2 Siendo su bisectriz Eso es lo que Nos están diciendo Ahora Tú te tienes que fijar Ahora en este cuadrilátero En este cuadrilátero ¿Qué puedes notar? Tú puedes notar Que la suma De dos ángulos internos Es igual A la suma De dos ángulos externos O sea Que la suma De dos ángulos internos Viene a ser ¿Qué cosa? 180 Pero como tenemos 50 Más este Que también me tiene Que dar 180 Fácilmente Me puede decir 30 ¿Ya? Ahora Como este es bisectriz Tú me puedes decir Profe Este angulito de acá Con este angulito de acá Deben medir lo mismo Claro que sí Pero recuerda Que como L1 Y L2 Son paralelas Y tienes una secante Este ángulo Lo puedes pasar A esta posición Como ángulo Alterno interno Pero como este ángulo Es igual a este ángulo Fácilmente Ya me puedes decir Que X va a ser La suma De estos dos ángulos Que al final Sumarían 60 ¿No? Y ahí está O sea Que la respuesta Del problema Número 13 Viene ser Dadito ¿No? Entonces la respuesta Que nos está saliendo En este momento Viene ser 13 ¿Ya? Ahí está Le pueden tomar Captura de pantalla Chicos No se olviden Suscribirse A mi canal De YouTube Ya que acá van Encontrar Un montón De desarrollos De ejercicios A este número Se pueden comunicar Para preguntar Por la academia Aprendiendo matemática Muy bien Listo Ahora sí Vamos a pasar Al siguiente problema Ya A ver Vamos a pasar Al problema Número 14 Por ahí nos están diciendo Que determine la igualdad No Si se cumple A partir ¿Qué dice? A ver Dice Determine la igualdad Que se cumple A partir del siguiente gráfico Ya A ver ¿Qué opinan por ahí Ustedes muchachones? ¿Cuál es la respuesta De este problema? Que igualdad Obviamente Se puede deducir De ese gráfico A ver ¿Cuál es la respuesta Ahí muchachones? Problema Número 14 Respuestita De ese problemilla Recuerden Que si quieren ver Más problemas Parecidos a este Pueden encontrarlo En mi canal de YouTube No solamente Geometría También Trigonometría Arimética Álgebra Ya Y pues Dejen ahí Sus comentarios Chicos Con respecto A qué tema Quisiesen Que podamos Hacer Pues Una Un desarrollo ¿No? Puede ser de cualquier tema De 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 lo que es Matemática Ya muchachos Todo lo que sea Matemática Preuniversitaria Se puede trabajar Ya A ver Respuestita Chicos Alguien por allí Que haya Resuelto Este problema A ver Respuesta Respuesta Ya Mira Vamos a hacer acá Lo siguiente Lo primero que puedes notar Es que como L1 y L2 son paralelas Es que este 3B Lo pases a esta posición Recuerda que cuando el 3B Que está acá Pasa acá Es porque son ángulos Alternos internos Muy bien Listo Sí También podemos hacer Soluciones De problemas De exámenes De San Marcos Lo voy a hacer Muy pronto No se preocupen Chicos No se preocupen Muy pronto Vamos a tratar De resolver Problemas tipo San Marcos O puede ser también Tipo Uni También Voy a tratar De recopilar Algunas preguntitas Bastante interesantes Chicos Como para que se puedan Ayudar ahí En su preparación Muy bien Ahora Si tú te das cuenta Este triangulito Yo puedo notar Que la suma De este ángulo interno Más este ángulo interno Es todo este ángulo externo ¿Sí o no? Se sabe que la suma De dos ángulos internos Es todo este de acá ¿Y qué puedes decir profesor? La suma de estos dos Es N más 3B Pero como tengo 3B Este de acá ¿Cuánto vale? Vale N ¿No? Que por opuesto por el vértice Lo puedo pasar a esta posición ¿Listo? Ahora Este M También lo puedo pasar A esta posición Por opuestos por el vértice Ahora ¿Qué puedes notar? Si tú te fijas En este cuadrilátero Lo mismo que hemos hecho En cuadriláteros anteriores Es que habíamos dicho Que la suma De dos ángulos internos Va a ser igual A la suma De dos ángulos externos Ojo Tú debes ya entender Que es un ángulo interno Y un ángulo externo De una figura Ángulo interno Ángulo interno Ángulo externo Y ángulo interno O sea que la suma De estos dos Que en este caso Sería M más Theta Es igual a qué cosa A 2N más Theta ¿No? Ahí está Pero Theta con Theta se va Y me queda que M Es igual a 2 veces N ¿No? O sea ¿Cuál es la respuesta Del problema número 14? Viene ser casita ¿No? Y ya hemos resuelto entonces El problema número 14 ¿Muy bien? Entonces chicos Toquen a full su pantallita Chicos Toquen a full su pantallita No se olviden compartir No se olviden compartir La transmisión Y suscribirse a mi canal Ya que acá en mi canal Van a encontrar Un montón de desarrollos De ejercicios ¿Listo? Muy bien Ahora sí Vamos a pasar Al siguiente problema Que es el problema Número 15 Ya Vamos a pasar entonces A resolver El problema Número 15 Muy bien A ver ¿Qué opinan por ahí Ustedes muchachones? Respuesta del problema Número 15 Están diciendo Que en el gráfico A, B y C, D Dicen que son Paralelas Y nos están pidiendo Que calculemos El valor de X Ya A ver ¿Qué opinan por ahí Ustedes chicos? ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 15? A ver Respuestita por ahí Muchachones Respuesta Respuesta De este problema A ver ¿Qué opinan? Respuestita De este problema Por ahí Nos están pidiendo Calcular X ¿No? Ya por ahí Nos están diciendo Que sale 30 Y puede ser Que salga 30 Puede ser ¿No? Puede ser Ahí que salga 30 La respuesta Ya mira Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿No? Como A, B y C, D Son paralelas Lo que te puede convenir Es evidentemente Prolongarlo Para tener en este caso Tus dos rectas Paralelas ¿No? Lo prolongas solamente Para visualizar muy bien Tu figurita Que tienes ¿No? Porque así como está Puedes aplicar polígonos Pero en este caso No vamos a aplicar polígonos Sino más bien Como estamos Ángulos entre rectas Paralelas Y una secante Pues evidentemente Aprovechar lo que nosotros Tenemos como teoría Ya Vamos a hacer acá Lo siguiente Date cuenta Escucha bien Mira, ve Date cuenta Las posiciones De esos ángulos Nosotros habíamos dicho Que la suma De estos tres ángulos Viene ser ¿Cuánto? Viene ser 360 Eso ya le hemos dicho En ejercicios anteriores Ya resueltos Hace rato La suma De estos tres ángulos ¿Cuánto vale? 360 Ya, mira Escucha Tengo beta Y tengo theta Mira, tengo theta Y tengo beta O sea, ¿qué significa? Yo por acá Puedo prolongar Mira, ve Yo puedo prolongar Por acá ¿No? Yo puedo seguir prolongando ¿No? Y evidentemente Mira, ve Yo tendría este segmento Y este segmento O sea, dos segmentos Donde la suma De estos tres ángulos También tiene que valer ¿Cuánto? 360 Ojo Ya hemos visto Un problema parecido La suma de estos tres ángulos Es 360 La suma de estos tres ángulos Es 360 Pero como este 360 Viene a ser de beta Más theta Más 3x Ya al tener theta Más beta Este de acá ¿Cuánto vale? ¿Vale 3x o no? Ahora Si tú te fijas En este cuadrilátero de acá Puedes aplicar La regla del pescadito ¿Y la que te dice La regla del pescadito? Que la suma De dos ángulos internos Viene a ser igual A la suma De dos ángulos externos ¿Listo? Ahí está ahí fácil 3x más x ¿Cuánto vale? 4x Que este es igual a ¿Qué cosa? A 80 más 40 Que viene a ser 120 Pero como me están pidiendo Hallar el valor de x ¿Cuál es la respuesta De este problema? 30, ¿no? Y ya lo tenemos Resuelto El problema Número 15, ¿no? Ahí está muchachones Le pueden tomar Captura de pantalla Y ese viene a ser entonces La respuesta Del problema Número 15 Recuerden que si quieren ver Más videos así Lo pueden ver En mi canal de YouTube Y el 3 de enero Vamos a aperturar El ciclo escolar Y el ciclo preuniversitario Así que les invito Preguntar por esos ciclos Ya, entonces chicos Miren, ve A las 10 y media De la noche Vamos nuevamente A hacer una transmisión Para continuar Resolviendo Problemas De geometría Ya chicos Entonces Entonces a las 10 y media Se pueden unir Para poder continuar Desarrollando Más ejercicios De geometría Ya Entonces no se olviden Suscribirse a mi canal De YouTube No se olviden Preguntar por el ciclo Escolar Y el ciclo Pero universitario Recuerden que soy De Perú Y así darles Toda la información Que puedan Necesitar ¿Listo? Muy bien A ver ¿Quieren continuar muchachos? Continuamos Resolviendo más ejercicios ¿Qué les parece chicos? Depende de ustedes ¿Ah? Todavía estamos En 384 Podemos No sé si les Les parece chicos Que continuemos Desarrollando más ejercicios Tenemos más ejercicios ¿Ah? Por acá nosotros Tenemos más ejercicios ¿No? Por acá tenemos más ejercicios Entonces en este caso Lo que hemos resuelto Son ángulos Entre rectas paralelas Y una secante ¿No? Ya Entonces el tema Que va a proseguir A la cual nosotros Vamos a continuar Pero de igual manera chicos ¿Ah? De igual manera Nosotros vamos a continuar Desarrollando ejercicios A las 10 y media ¿Ya? 10 y media Nuevamente se conectan Muchachos A ver vamos ¿Cuál es la respuesta Del primer problema? ¿Ya? Ahora El tema de ahorita Que vamos a Seguir desarrollando Es Triángulos ¿Ya? A ver Respuesta de este problema ¿Ya? ¿Cuál es la respuestita Entonces de este problema chicos? Respuesta Respuesta Les damos por ahí Algunos segunditos Para que me digan Su posible respuesta ¿Qué opinan por ahí muchachones? Respuestita de este problema A ver ¿Quién lo pudo resolver? Respuesta Respuesta Chicos Por ahí nos están diciendo Según el gráfico Calcular Si los ángulos ACE Y los ángulos BFD Dice que son Suplementarios A ver ¿Cuál es la respuesta chicos? Ya por ahí nos están diciendo Que sale 20 Ya Vamos a hacer acá Lo siguiente ¿No? Se supone Que este triangulito De acá Nosotros ya hemos resuelto Un problema parecido Donde habíamos dicho Que la suma De dos ángulos internos Viene a ser este externo O sea Sería 4 tetas ¿Sí o no? Ahora Fijándonos nuevamente En este triángulo También podemos notar Que la suma De dos ángulos internos Viene a ser este externo Que sería 5 teta Pero recuerda Que si yo me fijo En este cuadrilátero Se sabe que podemos Aplicar la regla Del pescadito ¿Qué te dice? Que la suma De dos ángulos internos En las cuales Nosotros estaríamos hablando De estos dos ángulos Pero según el problema La suma De estos dos ángulos Es 180 ¿No? Ahora Esta suma De dos ángulos internos Va a ser igual A la suma De dos ángulos externos ¿No? Por la regla Del pescadito Entonces sería 180 es igual A qué cosa A 9 teta ¿Eso qué significa? ¿Que teta cuánto vale? Vale 20 ¿No? O sea ¿Cuál es la respuesta Del primer problema? Viene a ser avioncito ¿No? Y ya hemos resuelto Entonces El primer problema De triángulos ¿No bien? Listo A ver Tomen la captura de pantalla Chicos Tomen la captura de pantalla No se olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Y preguntar por la academia Aprendiendo Matemática Recuerden que el 3 de enero Comenzamos Con la academia Ya pura matemática Pura matemática Muy bien Ahora sí Vamos al siguiente problema A ver ¿Qué opinan por ello Ustedes muchachones? ¿Cuál es la respuesta De este problema? Ya Ah ya Mira En este caso Date cuenta Que nos están diciendo Mira Acá En el primer triángulo Tú tienes que saber Por propiedades básicas ¿No? O nociones básicas De triángulo La suma de dos ángulos internos El externo La suma de dos ángulos internos El externo Según el problema Me están diciendo Que el ángulo ACE O sea Este ángulo de acá Más el ángulo BFD Dice que son suplementarios Recuerda que los ángulos Suplementarios Es porque suman 180 Pero como nosotros Vemos un cuadrilátero Por acá Y nosotros vamos a aplicar La regla del pescadito Donde te dice Que la suma de dos ángulos internos Es igual a la suma De dos ángulos externos Es por eso Que hemos aplicado Esa regla Ya que se puede Sacar de esa gráfica Ya A ver ¿Cuál es la respuesta Del problema número dos? A ver ¿Qué opinan ahí chicos? Respuesta Del problema Número dos Respuestita Respuestita Dice por ahí Según el gráfico M más N Dice que es 150 Y me están pidiendo Que encuentre La suma de Alfa más Theta más Omega A ver ¿Qué opinan por ahí? Ya Por ahí nos están diciendo Que sale 150 Vamos a ver entonces Vamos a ver entonces Que la suma De estos De estos ángulos Valga 150 Mira Vamos a hacer acá Lo siguiente Primero fíjate En este cuadrilátero De acá Mira Tienes un segmento Dos segmentos Tres segmentos Cuatro segmentos O sea Acá tú tienes que fijarte Muy bien Y decir Profesor Mire Ángulo interno Ángulo interno Y dos ángulos externos ¿Eso qué significa? Que la suma De estos dos Tiene que ser igual A la suma De estos dos Pero como M más N Vale 150 Y ya tengo 70 Este de acá ¿Cuánto vale? 80 ¿Sí o no? Pero este 80 Puede pasar esta posición Como puestos por el vértice ¿No? Y ahora sí Ya te puedes fijar acá Mira ve En este cuadrilátero Cóncavo O en ese boomerang Que puedes aplicar La lega del boomerang ¿Ya? Entonces ¿Qué podemos decir? Que la suma De estos tres ángulos internos Viene a ser este externo ¿No? O sea que Alfa más teta Más omega Viene a ser igual ¿A cuánto? A 80 ¿No? Ahí está O sea ¿Cuál es la respuesta Del problema número dos? Viene a ser Enanito ¿No? Ahí está chicos Entonces Le pueden tomar Captura de pantalla Y ese viene a ser entonces La respuesta Del problema Número dos ¿Listo? Ahí está muchachones Tómenle captura de pantalla Para pasar Al siguiente problema ¿Muy bien? ¿Listo? Ahora sí Pasamos al siguiente problema Muchachones Que nos toca El problema Número tres Y a ver Opiniones con respecto Al problema Número tres Por ahí nos están diciendo Que en el gráfico Alfa más beta Más teta más omega Es 230 Y lo que me están pidiendo Es calcular el valor de X Ya a ver ¿Cuál es la respuesta? Ya por ahí nos están diciendo Que sale 22 Y vamos a ver entonces Que la respuesta Sea correcta Para el problema Número tres Sí Lo tengo En PDF Chicos No Por ahora Solamente Tenemos El ciclo escolar Para secundaria Y para los de pre Solamente Tenemos Esos Tres ciclos ¿No? Tenemos tres ciclos ¿No? Bueno ciclo verano Y en los tres grados Mejor dicho ¿No? Por acá nuevamente Les voy a pasar El nombre de mi canal De YouTube Para que se puedan suscribir Y ver más contenido Así Después También les voy a pasar Mi número Para que puedan preguntar Con respecto A la academia Aprendiendo matemáticas Solamente matemática Vamos a trabajar Ya mira En este caso Vamos a hacer lo siguiente Si tú te das cuenta Yo puedo prolongar Por acá Mira ve Yo puedo prolongar Por acá Y puedes decir Lo siguiente Profesor La suma de dos ángulos internos Viene ser este externo O sea sería Alfa más beta ¿Sí o no? Y fácil pues Mira Tú sabes que si yo sumo Este ángulo Este ángulo Este ángulo Y este ángulo ¿Cuánto debería ser? Obviamente La suma De los cuatro ángulos internos Del cuadrilátero Es 360 ¿Ya? Ahí está 360 ¿Muy bien? Entonces Vamos viendo por acá ¿Ya? Espérate un ratito Ya Entonces ¿Qué es lo que vamos a decir Por acá? Se supone Que como la suma De estos cuatro ángulos Viene ser 360 Pero como el problema Ya me dice Que la suma de alfa Más beta Más teta Más omega Es 230 O sea ¿Cuánto me falta? 130 ¿Sí o no? Ya ahí está 130 ¿Sí o no? Porque ya tengo 230 cabe En la suma De estos tres ángulos Más este 360 Pero como todo Este ángulo Es un ángulo llano Donde la suma De dos son suplementarios O la suma De los dos Es 180 Entonces al tener 130 X cuánto vale 50 ¿No? Y ya lo tiene resuelto ahí O sea que La respuesta Del problema Número 3 Viene ser Avioncito Entonces muchachos Muy bien Ahí está Le pueden tomar Captura de pantalla Y ese viene ser La respuesta Del problema Número Número 3 Muy bien Ahí está muchachos Tómenle captura De pantalla Para pasar Al siguiente Problema Ya no se olviden Suscribirse A mi canal De youtube Y preguntar Por la academia Aprendiendo matemáticas Ya Tenemos el ciclo escolar Para los chicos De secundaria Y el ciclo Preuniversitario Ya Ahí está A ver Vamos viendo Por acá Vamos a pasar Por acá No se olviden Tocar a full Su pantallita Chicos No se olviden Tocar su pantallita Ya toquen su pantallita Full Toquen su pantallita A full A full A full Si en la academia Chicos vamos a ver Factorización También en álgebra Vamos a ver Factorización Ya a ver Respuesta de la 4 Chicos Respuesta de la 4 Por ahí nos están Por ahí nos están diciendo Del gráfico Calcular X ¿No? Calcular X Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien A ver Para conocerlos Chicos Quiero saber De qué país Me ven Si son profesionales O están en el colegio En qué grado Están O De qué profesiones Son Quisiese Quisiese Conocerlos un poquito Chicos Para saber De dónde son Ya por ahí veo Que son de Uruguay Ya Por ahí veo Que son de Uruguay Ecuador Primero está en Eliseo Paraguay Bolivia Tinkle Chile Cuarto y secundaria Bolivia Desde España Bien 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 Bolivia Guatemala Perú Piura Perú Perú Colombiana Ah Tingo María Allá De Perú Bolivia Muy bien Muchachones Perú Argentina Lima Casimiro Desde Perú España Arquitectura Muy bien Mantenimiento electrónico Ah ya Perú Del Callao Dice Del Callao Perú Ecuador Bacán Bacán Muchachones Bacán 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 Mecánico De carros grandes Semi-trailer Bacán ¿No? Ahí está Mecánico Dice Que es De Perú Ecuador Callao México Muy bien Muy bien Muchachones Trujillo Perú Ah Mira Belicet Yo también Soy cerca De Trujillo Soy Egresado De la Nacional De Trujillo De la UNT Ah Quieren Estudiar Por ahí Administración De Empresas Qué bueno Qué bueno Tienen Que Prepararse Pues Muchachos Trujillo City También Soy Bueno Soy cerca De Trujillo Soy del Valle Chicama Egresado Egresado De la UNT Médico Cirujano Muy bien Estudiante Sí Yo ya fui Estudiante De la UNT Muy bien Soy auditor De la San Marcos Ya Muy bien Vamos a resolver Este problema Mira En este caso Lo que tú Te tienes que fijar Por acá Ya Vamos a ver Por acá Lo siguiente ¿No? Yo primero Puedo observar Por acá Mira Ve Que de acá De este triangulito Puedo decir Que la suma De dos ángulos internos Viene a ser este externo O puedes decir Que X es igual A alfa más beta ¿No? Ahí está Alfa más beta Desde Italia Mira Ya Entonces Si tú te das cuenta Ahora En todo el cuadrilátero Te das cuenta Que yo voy a Darle redondito A los cuatro ángulos externos Que hay Recuerda que en todo polígono La suma De los ángulos externos Es 360 No importa Si es triángulo Pentágono Hexágono Cuadrilátero No No interesa La cuestión es que Si tú sumas Todos los ángulos Externos Igualito Va a ser 360 Así que No te preocupes X más X Viene a ser 2X Pero como X es igual A alfa más beta Y los ángulos Que me faltan considerar Es 3 alfa Y 3 beta Donde tú puedes Factorizar el 3 Y te quedaría 3 veces Alfa más beta Donde alfa más beta Vale X Más 3X Es igual a ¿Qué cosa? 360 ¿No? Y ya está 2X más 3X Es 5X Que es igual a 360 Donde el 5 Va a pasar a dividir Y X ¿Cuánto vale? 72 ¿No? Y ese viene a ser Entonces la respuesta Del problema Número 4 Entonces la respuesta Del problema Número 4 Viene a ser Avioncito Muy bien Entonces esa es la respuesta De ese problema Muy bien Tómenle captura de pantalla Chicos Tómenle captura de pantalla Y ese viene a ser Entonces la respuesta Del problema Número 4 Muy bien Listo A ver Como les estaba diciendo Chicos Acá en este triángulo De acá Se sabe que la suma De dos ángulos internos Viene a ser este externo ¿Ya? Ahora en todo el cuadrilátero Tú estás viendo Que yo estoy Marcando Los cuatro ángulos externos Del cuadrilátero Y como vas a sumar Los cuatro ángulos externos De un cuadrilátero Que es 360 Evidentemente Ya puedes decir Que x más x Es 2x Pero acá Como tú ves Que hay 3 alfa Y 3 beta Tú puedes factorizar el 3 Para que te quede Alfa más beta Y sabiendo de que Alfa más beta Vale x Sería 3x a cabe Más 2x Son 5x La suma es 360 Y al final x vale 700 Perdón Sale 72 ¿No? Ahí está Muy bien Entonces Esa es la respuesta Del problema Número 4 Muy bien Ahí está muchachones Ahora sí vamos a pasar Al problema Número 5 ¿No? Ya a ver ¿Qué opinan ahí ustedes chicos? Respuesta de ese problema Respuestita Respuestita De ese problema Ya Gracias muchachos Recuerden que Se pueden suscribir A mi canal de YouTube Ya Suscríbanse a mi canal de YouTube Ya que ahí van a encontrar Un montón de desarrollos De ejercicios ¿Listo? Ahí está También se pueden comunicar A mi numerito chicos Para preguntar Con respecto a la academia El ciclo escolar O el ciclo preuniversitario Ya Muy bien A ver ¿Cuál es la respuesta De las 5 chicos? Respuesta de las 5 ¿Cuál es la respuesta De las 5 chicos? A ver ¿Cuál es la respuesta Problema Del problema Número 5 ¿Qué opinan por ahí Ustedes muchachones? Respuestita De ese problema Respuesta Respuesta Por ahí nos están diciendo Que la respuesta De ese problema Debería salir 2 Puede ser Pero la cuestión Es corroborarlo Con el desarrollo Que nosotros vayamos a hacer Ya Por ahí nos están diciendo Que sale 2 Vamos a ver Ya Mira Vamos a hacer acá Lo siguiente Nuevamente Yo por acá Me voy a fijar En ese triangulito Donde prácticamente Ya hemos Recibido varias veces Problemas parecidos a este Nosotros sabemos Que la suma De dos ángulos internos Viene a ser este externo O sea sería X más Y ¿Ya? Ahora Yo Acá le puedo poner Un angulito M ¿No? Le quiero poner así ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta Este M Es común A este triángulo Como ángulo exterior Y como Y a este triángulo También como ángulo exterior Ahora Dentro de las propiedades básicas Nosotros vamos a aplicar Lo siguiente Se sabe Que la suma De dos ángulos externos De este triángulo O sea Sería X Más Y más M Es igual a ¿Qué cosa? A P más 180 ¿Listo? Ahí está Eso se sabe Ahora ¿Qué más podemos ver Por acá? También podemos ver Este triangulito Donde contamos Con dos ángulos externos Y un ángulo interno Y de manera estratégica Nosotros vamos a decir Ahora Z Más 180 Es igual a ¿Qué cosa? A M Más Q ¿Listo? Ahí está ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarlo Y a la hora de sumar ¿Quién se va? Se va a M Se va a M Se va a 180 Se va a 180 ¿Y qué me queda? De que X más Y más Z Es igual a ¿Qué cosa? A P más Q Ahí está Pero Tú te puedes dar cuenta Que este Puede pasar a dividirse ¿O no? Entonces ¿Qué me quedaría? X más Y más Z ¿Sobre quién? Sobre P más Q Que este es igual a ¿Qué cosa? A 1 Y ya está Entonces Ya hemos resuelto El problema Número 5 Que nos está saliendo B ¿Muy bien? Entonces Es cuestión de que Ustedes le den forma Como para que Les pueda dar el resultado ¿No? Muy bien Entonces La respuestita De ese problema Viene ser B Muy bien Chicos Entonces Vamos a dar por finalizado La sesión de hoy Recuerden que tienen Un compromiso A las 10 y media De la noche Para que nuevamente Se puedan conectar Para seguir desarrollando Más ejercicios De geometría ¿Ya? Así que No se olviden Conectarse A las 10 y media ¿Ya? No se olviden Conectarse A las 10 y media ¿Ya? Para desarrollar Más ejercicios Así Muy bien Entonces Chicos Finalizando No se olviden Suscribirse A mi canal De youtube Y los que Quieren aprender Matemática Desde cero ¿Ya? Matemática Desde cero Les estoy ofreciendo Tres ciclos ¿Ya? El ciclo Escolar Que está dividido En dos En dos grados Y el ciclo Pre-universitario Así que Me pueden escribir Este numerito Para darles Toda la información Así que Muchachos Nos vemos Cuídense Hasta las Diez y media Chau chau Muchachos Chau 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 chau